LUCES EL SIGLO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL FASCINANTE MUNDO DEL DEPORTE Y SE ESCAPA A LA 20, A LA 10, GONCIA ESTO ES LUCES SPORTS LUCES SPORTS ¿Qué tal cachorro amigos de Ladrando la Noticia? Un placer saludarles, vámonos con la información de los deportes en este miércoles El arquero caribeño Omar Echeverría tuvo una complicada travesía para poder llegar al campeonato mundial de tiro con arco en Dubái Donde terminó su participación utilizando un equipo prestado Ya que el equipaje deportivo que llevaba fue extraviado por la aerolínea El Canadá En su trayecto Cancún-Toronto y Toronto-Dubái El playense se dijo satisfecho a pesar de las circunstancias en su primer torneo internacional del año Donde logró pasar la ronda clasificatoria pero no pudo avanzar en la ronda eliminatoria Ahora el arquero playense continuará con su preparación Manteniendo el objetivo de representar a México por segunda ocasión en unos Juegos Paralímpicos Tras aparecer en Tokio 2020 Este miércoles Cancún FC buscará regresar a la senda del triunfo cuando reciba a los rayados de Monterrey En duelo correspondiente a la jornada 9 del torneo clausura 2022 de la Liga de Expansión A disputarse a las 20 con 5 horas en el Estadio Andrés Quintana Roo La ola futbolera viene de caer por goleada de 4 a 1 visitando al Atlético Morelia Perdiéndose la oportunidad de ligar su tercera victoria consecutiva Algo que no ha logrado desde el comienzo de la franquicia Los dirigidos por Federico Vilar Llegan a este compromiso ubicados en el onceavo lugar de la tabla general con 10 puntos Producto de 3 victorias y 5 derrotas Ahí lo tienen amigos, hasta aquí la información de los deportes Yo soy Mario Flores y continúen al pendiente de nuestras redes sociales para que estén bien informados